En el año 2006 un joven director llamado Adam Grimm decidió crear una película en honor a la clásica Viernes 13, burlándose de todos los clichés que mantenían los slasher y entregando lo que el público quiere ver en esta clase de películas, desnudos, sangre y un asesino despiadado. Hoy resumiremos la primera y segunda entrega de esta franquicia y en un próximo video hablaremos de sus otras dos entregas, ya que hoy veremos cómo inició esta exitosa franquicia que comenzó como una simple parodia. Esta historia inicia con nuestro Freddy Krueger quien junto con su hijo estaban buscando cazar un caimán, pero en vez de eso terminan encontrándose con una criatura que no se logra ver en todo su esplendor pero que los termina matando. De ahí conocemos a Ben, un joven deprimido porque su novio lo había dejado por otro. Este joven junto con su mejor amigo Marcus, quien es el nigga de la película, se encontraban en una clase de carnaval donde veremos pechos y pechos y más pechos. Así se hace Adam, usted sí sabe. A lo que a Ben le daba lo mismo, él solo quería volver con el amor de su vida. Miren, ahí está Adam. Marcus le dice que por favor la olvide y que la pase bien, pero a este joven solo le interesaba una cosa, ir a un tour por un pantano que supuestamente estaba embrujado. ¿Qué formas tan extrañas tiene este chico para olvidar a su ex? Los dos se dirigen a la casa de Candyman, el cual les dice que no está realizando recorridos porque lo demandaron, pero que hay un chino que se encarga de esas cosas. Por lo cual van a donde este personaje y les acepta el viaje, y aquí conoceremos a los personajes que serán la carne de cañón de esta película, los cuales son... El chino de bajo presupuesto, la pareja de abuelitos súper tiernos, dos actrices no por y su director, y la personaje más importante de esta película, Maribet. Pero le diremos simplemente mal. Este grupillo de personas comenzaban su viaje en este oscuro pantano, donde el chinito de bajo presupuesto se encargaba de inventar algunas historias que nadie se las creía. Hasta que chocan con una piedra provocando que el bote se comenzara a hundir, mientras comenzaba a llover, y para cagarla aún más, el abuelo termina siendo atacado por un caimán. ¿Qué más mala suerte pueden tener? Después de que Mari demostrara tener huevos y una pistola, nos revela que ella era la hija de nuestro Freddy Krueger, y que ahora ha venido a buscarlos, ya que llevan desaparecidos un par de noches. Aún así los demás se preguntan el porqué de la pistola, y es aquí donde ella nos cuenta la historia de nuestro querido asesino, Victor Crowley. Nos remontamos al pasado, donde este joven nació con una deformidad, y que su padre, el cual así es, es nuestro querido Jason Borges, lo mantenía a salvo, alejado de la sociedad. Hasta que un día un grupo de niños le intentaron asustar provocando un incendio en su cabaña, y su padre intentando rescatarlo, le termina clavando el hacha en su cabeza. Tiempo después, el padre terminó muriendo de tristeza, y ahora el alma de Victor vaga por este pantano en busca de su padre y venganza. Ah, sí, como si estas cosas pasaran. En otras palabras, es un Jason que en vez de querer a su madre, quiere a su padre, y en vez de llevar un machete, lleva un hacha, y en vez de vivir en un campamento, vive en un pantano, y en vez de tenerle miedo al agua, le tiene miedo al fuego. En fin, la pareja de abuelitos decidirá buscar ayuda a la cabaña de Victor, la cual obviamente no tenía pinta de ser una buena idea, pero bueno. Aquí es donde Victor Crowley hace acto de presencia con su primer diseño de la saga, y se termina cargando al abuelito, para posteriormente atrapar a la abuelita, y darle su ricolina F. El resto sale corriendo, mientras que el director no por se termina perdiendo, y termina valiendo. ¡No mames, que asco! Los jóvenes se reúnen para intentar pensar qué cosa hacer, ya que no tenían señal, no podían salir del pantano sin un barco, les quedaban pocas balas, y aparte Victor no se moría. Y es ahí donde el grupo decide ir a la cabaña de Victor, para descubrir algo de información, encontrándose con los cuerpos de las primeras víctimas. Mari se coloca triste obviamente, mientras que afuera, la actriz no por número uno se la estaban garchando. Y el chinito que se intentaba ser el héroe, también termina garchado. Al final solo quedaban cuatro sobrevivientes, y Victor estaba imparable, entonces Ben recuerda que en la cabaña, se encontraba un tarro de gasolina, con el cual podrían atacar a Victor, ya que él murió de esa forma. Entonces, mientras que la rubia Mari y Marcus hacían de distractores, Ben iría a buscar el tarro de gasolina. Y ya que estamos en los últimos minutos de la película, me puse a pensar que la rubia había resistido más de lo que... Nada, olvídelo. Ben toma la gasolina e incendia a Victor en forma de equipo, pero para la mala suerte de los protas, justo comienza a llover y le apaga el fuego. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Los tres amigos comienzan a correr, pero Victor recuerda que el nigga seguía con vida y se lo carga. Después Victor toma un fierro que encontró por ahí, y deja herido a Ben. Pero con ayuda de Mari, terminan ocupando esta acción a su favor, matando temporalmente a Victor. Al final la parejita se sube a un barquito y se comienza a retirar. Como que esto me recuerda a una escena, pero no sé a cuál. Mari logra subir al barco, encontrándose con Ben muertito y con Victor frente a ella. Y así termina esta primera y entretenida entrega. Bueno, aquí Mari tiene un cambio de rostro y logra sobrevivir a Victor con ayuda de un pescador que estaba por ahí. Este le explica que su padre tuvo algo que ver con la muerte de Victor Crowley. Y es por esto que le pide que se aleje de su casa o lo meterá en problemas. Lamentablemente ya era muy tarde, ya que mientras veía el no por qué filmaron los de la primera película, Victor aparece con un diseño mucho más intimidante y se lo carga con sus propias tripas. De esta forma tan épica, inicia Hatchet 2. Mari se dirige a la casa del reverendo zombie. El reverendo le cuenta toda la historia de Victor, diciendo que el padre de Victor se mantenía alejado de todo el mundo junto con su esposa, la cual mantenía una enfermedad terminal, y gracias a la ayuda de una enfermera, él la podía cuidar. Pero por las noches pasaban ciertas cosas entre estos dos. Hasta que un día la esposa antes de fallecer decide maldecir a esta enfermera, haciendo que su hijo naciera con estos tumores en su cuerpo mientras que ella no pudo sobrevivir al parto. Hasta que un día el padre de Mari, su hermano y otro mocoso provocaron la muerte de Victor. Y bueno, el resto ya lo saben. Aquí el reverendo le da la idea de formar un grupo de casa para acabar con Victor, y así ella pudiera rescatar el cuerpo de su padre y hermano. Ella sin pensárselo mucho termina aceptando, y mientras que él se encargaba de los preparativos, ella se iría a tomar una duchita. Es ahí donde aparece el tío que le dice que no vaya a ese pantano que es peligroso, a lo que ella le dice que sí quiere ir, y él le dice que no, y ella le dice que sí, y él le dice que no, y ella le dice, bueno, no iré, pero déjame sola un momento. Y el tío le dice, ok, y se va. Y así, Mari se termina yendo donde el reverendo. Ah, y si se preguntan, que es el chinito que se supone que murió en la anterior película, aquí nos revelan que él es el hermano gemelo, el cual piensa que su difunto hermano está vivo, ya que el reverendo lo mantiene engañado. Aquí conoceremos a los nuevos personajes que sirven solamente para verlos morir, los cuales son, el cazador genérico 1, el cazador genérico 2, el cazador genérico 3, el cazador genérico 4, el cazador genérico 5 pero con barba, junto con su ex rubia que lo sigue queriendo, y el calvo con barba. Todos ellos son convencidos de ir a matar a Victor con el fin de ganar una gran suma de dinero, el tío se termina sumando a la cazaría, aunque él no cree nada de esto, así que todos ellos se terminan preparando en sus botes para ir a cazar a esta criatura. Al llegar y después de separarse, uno a uno comienzan a ser cazados, primero está este que le pasa por curioso, después al tipo que intenta escapar en su barco, después los ex que se colocan a garchar, y todos sabemos que eso no se hace en un slasher, o te mueres amiga. Y después están estos dos tipos, que no estaban haciendo nada en la película. Sin duda, esta escena es una de las más épicas de toda la franquicia, el resto termina llegando a la cabaña de Victor, encontrándose que los cuerpos no estaban, el tío piensa que ella está un poquito loquita, y que se creó toda esta historia, mientras que el chinito se entera que el reverendo le había mentido, que su hermano, en realidad estaba muerto. Obviamente esto al reverendo zombie le chupa un huevo, ya que él lo único que quiere es que Victor muera, para volver a abrir su negocio. Ya en este momento, los últimos sobrevivientes se dan cuenta que Victor estaba atacando, así que todos se preparan, pero el chinito termina siendo atrapado por el asesino, y termina valiendo. Después le dan una paliza al tío, y mandan a volar a Mari. Es ahí donde el calvo se pone en modo violento, y comienza la batalla de la película. Aún así, termina perdiendo. F por él. El reverendo toma como reina a Mari, y deja encerrado al tío, revelándonos su verdadero plan. Él tenía pensado desde un principio, reunir a los últimos dos culpables de la muerte de Victor, para que este mismo tuviera su venganza, y así pudiera descansar en paz. Y como ya se cargaron al padre de Mari, y ya se cargaron al calvo, solo faltaba el tío. Así que F por él. Pero afírmense que Mari nos revela que este tipo no era su verdadero tío, sino que era el amigo de su padre que le decía tío, ya que el verdadero ya llevaba muerto varios años. Así que Victor estaba más vivo y enojado que nunca. Iniciando así la segunda batalla de la película, una batalla de miradas, hasta que el reverendo termina muriendo. Y Mari termina aprovechando el bug, y se carga al queridísimo Victor Crowley. Todos se murieron, fin. Gadget es una franquicia que inició como una simple parodia. Ya fue en el año 2010, en su segunda entrega, que pudo tomar una esencia propia, desarrollando aún más a su antagonista, entregándonos lo que queremos ver en esta clase de películas, o sea, muertes, y un ritmo bien llevado. Y obviamente, no tomándose en serio. Adam entendió cómo desarrollar todo esto, ocupando a los grandes maestros que estuvieron involucrados en esos slasher que tanto apreciamos. Diciéndonos de alguna u otra manera que Victor Crowley, era y es, el nuevo sucesor de estas clásicas y grandes obras. Me gustó mucho más esta segunda entrega, aunque no niego que la primera es muy entretenida. Próximamente estaré subiendo al canal el resumen final de esta franquicia con su tercera y cuarta entrega. Así que si no te quieres perder todo esto, suscríbete y activa la campanita. Esperemos que el señor YouTube no me haga problemas como lo está haciendo con la saga de destino final. Si el video te gustó no olvides dejar tu hermosísimo me gusta y comenta qué te parece a ti esta brutal franquicia. Ah, y por cierto, hoy les quedaré debiendo los saludos. Sin nada más que decir, hasta la próxima. Gracias por ver el video.